Sí, la verdad que es muy caliente porque se nos escaparon dos puntos. Creo que el equipo luchó hasta lo último y bueno, se nos escapó ahí lo último. Sí, creo que yo estoy de frente y le digo al árbitro que fue mano, porque si no es mano es gol. Y la verdad que el tema del VAR no sepa qué está y la verdad que nos vamos con bronca por no quedar con los tres puntos. La verdad que creo que ellos jugaron mucho a pelotazo, ¿no? Creo que iban a buscar la segunda pelota, nosotros no la pudimos ganar y bueno, ellos la ganaron y pudieron convertir los goles. Estoy muy contento por los goles, pero la verdad que con bronca porque queríamos los tres puntos. Lo importante es el equipo, lo importante es luchar para el equipo y bueno, hoy no se dio los tres puntos y caliente por eso. Todos los partidos son finales, ¿no? Creo que vamos a ir a la cancha del Atleti a hacer un partido como hicimos hoy. El primer tiempo estuvimos muy concentrados y bueno, ojalá que nos traigamos los tres puntos para acá que son muy importantes. Gracias.